Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Por si estoy como estoy Hoy estoy pesando 59 kilos Porque se va a poner un vestido Ayer estaba en menos Pero bueno ¿Sabes qué pasa? Que es fin de semana Y hoy he hecho una comida tan rica ¿Está bueno o no? Sí Que me he comido mi primer plato, mi segundo plato Y mi postre Y postre Pudín, hecho por mí Super casero Oye como va Legendary, legendary, legendary Tell them Barcelona Legends Entonces Entonces, claro No sé qué va a pasar A ver, es verdad que Todavía no he ido al baño No he hecho ejercicio Porque eso también ayuda mucho Entonces mañana Pues ya veremos En el trabajo Subir, bajar escaleras Caminar, tal, no sé qué Yo creo que sí Quedan menos días ya para 37 días Así que yo estoy contenta Porque he deshinchado Me queda bien la ropa, he bajado una talla Pero voy Yo, los fines de semana es cuando me paso Pero bueno Supongo que no pasa nada Entonces ya mañana empieza la rutina de la semana Y ya veremos Mírate mis vídeos Y a ver si te animas a hacer lo mismo Puedes coger tu chocolate Venga, vamos a bañarte Venga, vamos a bañarte Si Ven debajo Ven Ven Yo me siento estupenda y estoy muy bien he mejorado el tema del riñón ella no me duele porque bebo mucha agua que es lo que me dijeron que bebiera mucha agua entonces pues estoy contenta mírate a mis vídeos dale like y suscríbete por favor chao chao